y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de machín con kelly en colaboración con trippy red machín don kelly es un rapero cantante compositor actor estadounidense ninguno de los proyectos que he mencionado antes bueno he mencionado solamente uno y como ven fue un fracaso básicamente se destaca por su dualidad de cambiar de géneros o alguna que otra cosa pasando de un poco del pop punk rock alternativo para después darle al hip hop más trapero como tal por otro lado tenemos a triple red que es un rapero más del área del amor a como tal cantante compositor también vamos a ver qué tal las cosas entre esta unión de ambos sujetos para que yo no despegueis quédate aquí porque vamos allá a darle primero debo avisar que este proyecto es una especie de eip y como tal pero aunque fuera un eip y a manera de spoiler debo decir que fue verdaderamente desastroso hay una cierta palabra que veo usada descuidadamente en los círculos musicales y que siempre dudo en usar pero nunca he encontrado un momento más aplicable que en este proyecto porque es que machín con kelly es verdaderamente un impostor así sácate las cerillas de los oídos tal cual como escuchaste machín con kelly ha saltado del trap al pop punk y ahora al emo rap sin respetar ninguno de estos géneros ni la historia anteriormente llegada a ello y eso nos lleva a la colaboración con triple red donde los dos hacen todo lo posible para seguir las tendencias dejadas por gente como yo y su word con cinco años de retraso por supuesto lo admito ni siquiera soy un gran admirador del emo rap pero incluso yo puedo reconocer que este proyecto es solo una imitación barata que intenta comercializar lo que es la tristeza como una marca más que como una especie de emoción real para transmitir es que este eip toma tantas decisiones desconcertantemente patéticas que llega a asombrar tomemos por ejemplo la canción es dolor que coloca líneas así como sé que lucho con las drogas y posteriormente hay otra línea que dice a veces estoy muy triste todo sobre un beat barato estúpido que literalmente no hace nada para acelerar el track también podríamos tomar canciones patéticas como hiding in the hills esta canción es malísima donde machín con kelly se queja de que no está hecho para este tipo de vida que vive en una casa grande y obviamente en las colinas o dios mío que tristeza que soledad machín con kelly obviamente que en el fondo de todo aquello se siente muy solitario y deprimido si obviamente este sientes así pues muda te muda te a un lugar nuevo más pequeño o más cerca de amigos quiero decir obviamente él puede permitirse el lujo de hacer todo aquello verdad creo que hiding in the hills apunta a un tema muy evidente de este proyecto que es la forma en que machín con kelly vive esta especie de tristeza estética no quiere mejorarse no quiere arreglar los problemas que presenta aquí sólo quiere ser un sad boy a sus 33 años siempre me sorprende como machín con kelly es capaz de establecer nuevos mínimos para sí mismos tanto liricalmente vocalmente e incluso públicamente a pero basta de hablar de tanto machín con kelly vamos a dirigirnos a la otra cara de la moneda a tripe red que llega en este proyecto con una madurez emocional de un maldito niño de 8 años en serio básicamente la letra de tripe red quizá podrían ser incluso hasta peores con machín con kelly en definitiva debo decir esta es una química que funciona perfecto ambos son completamente coprofágicos y funcionan de maravilla tenemos letra de triple red que hablan sobre suicidios y más adelante habla sobre intentar follarse a una perra con las cadenas puestas dios mío triple red eres el mejor además creo que triple red es igual de malo que más chingón kelly digamos cada año con un montón de mixtapes un montón de ip y una gran cantidad de proyectos que llegan a saturarse ninguno funciona de manera correcta y creo que simplemente este proyecto también expone cuán terriblemente es liricalmente triple red en su composición porque hay momentos como los que mencioné en delante que simplemente ponen el clavo en el ataúd en definitiva debo decir no hay ningún disfrute en ninguna de estas canciones incluso irónicamente cada mezcla y ritmo es muy suave cada canción se siente muy predecible no hay un punto general que el álbum está alcanzando en absoluto es simplemente material de spotify creado para ocupar más espacio en el vacío interminable de las playlists tituladas como conducir solo hasta altas horas de la noche si es que obviamente quieres conducir solo hasta alta hora de la noche escuchando esta cosa pero al mismo tiempo siento que este ip y ha sido el cúlmine 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 de lo que es la coprofagia misma mires por donde lo mires no hay ninguna cosa que pueda ser salvada una cosa debo decir que funciona de manera correcta este proyecto titulado sad boy ha hecho bien en elegir su nombre porque sin duda alguna machine gone kelly y triple red suenan verdaderamente deprimentes y bueno mi gente lo dejamos hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical revienten ese jugoso botón de like en el vídeo y también por supuesto seguirme en el canal de twitch donde estoy reaccionando a todos los new music friday a todos los nuevos lanzamientos seguirme en dicho canal también nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo